como reinas te propone algunos looks muy versátiles el amarillo como color de moda un año más se muestra aquí en este conjunto un look clásico de jeans y blanco te muestra elegante a cualquier hora del día las chaquetas te dan un efecto estilizado y son aptas para cualquier ocasión algo de brillo para una venta especial un vestido sencillo y elegante aún sin resaltar la silueta ah